Hace poco una mujer que está diagnosticada de cáncer de mama y está en tratamiento con quimioterapia me comentó que había empezado a tomar soja, isoflavonas de soja concretamente, que todo el mundo las conoceréis porque se venden en las parafarmacias, para ayudar a la quimio a funcionar y así reducir el tamaño del tumor porque se lo habían dicho o porque lo había escuchado en internet. Yo le dije que automáticamente no lo hiciese más, ya que lejos de tener un efecto beneficioso puede ser que ayude al cáncer a crecer. Por si no lo sabías, si vives en un país occidental, tienes cinco veces más probabilidad de desarrollar cáncer de mama que una mujer que viva en Asia. Y es que la distribución de cáncer de mama a nivel mundial es totalmente asimétrico. Los colores oscuros indican los países donde se encuentra una mayor cantidad de riesgo y de desarrollo de cáncer de mama frente a los países de color claro. Así vemos que en países como Estados Unidos, Australia y el continente europeo tienen mayor incidencia de cáncer de mama que Japón o China, por ejemplo. Los factores que influyen en el desarrollo de cáncer de mama son varios, como la predisposición genética, factores de edad o factores ambientales. Precisamente la dieta es un factor ambiental muy importante, ya que la alimentación influye en el desarrollo de cáncer. En Occidente solemos consumir muchísima carne de origen animal procedente de granjas donde los animales son sometidos a hormonas de engorde. Estas hormonas de engorde se han relacionado directamente con el desarrollo de múltiples tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama. La soja, por su parte, presente desde hace muchísimos años en la cultura tradicional japonesa y china, contrarresta estos efectos. Es decir, la soja sí que previene el desarrollo de cáncer de mama, pero con un matiz, solamente en mujeres asiáticas. Y es por un fenómeno muy curioso que explicaré más adelante. Por lo tanto, el boom llegó para quedarse. Y es que se decía que estos estudios decían que el cáncer cura con la soja. Y es totalmente falso. Lejos de ser verdad, en pacientes con cáncer de mama, la soja puede actuar como protumoral. Más tarde se descubrió que dentro de la soja existen dos compuestos que son muy similares a las hormonas femeninas. Concretamente, estoy hablando de las isoflavonas de soja. Las isoflavonas de soja más conocidas son dos, la genisteína y la daizdeína. Si vemos las características moleculares en detalle de la daizdeína y la genisteína, son casi prácticamente iguales a los estrógenos. Los estrógenos son las moléculas que segregan las mujeres en la sangre y que van a ser las encargadas del desarrollo del tejido mamario, el desarrollo de los caracteres femeninos, así como los controles en el ciclo de la menstruación y durante el parto. Es decir, es la hormona femenina, el estrógeno. Estas dos moléculas, por azares de la naturaleza que se encuentran dentro de la soja, son prácticamente iguales al estrógeno femenino. Si es verdad que producen un efecto mucho más leve, es decir, sería como una especie de estrógeno vegetal más leve, más light. ¿Y esto quiere decir que ahora si una mujer occidental, por ejemplo una mujer española, se pone a comer soja, ayudará a reducir el tamaño del tumor? Pues no, ni de lejos. Porque para tener el mismo grado de prevención que tienen las mujeres asiáticas, tendría que haber comido soja desde que era un bebé. Y esto se explica porque la soja se metaboliza de una forma un poco extraña. Tú te comes la soja y unas bacterias intestinales la disgregan, la pasan al hígado y luego ya se convierte en el fitoestrógeno efectivo. Pero las mujeres asiáticas tienen el sistema digestivo entrenado. Como llevan tanto tiempo comiendo vegetales tipo soja, tienen una serie de cepas bacterianas en su intestino, capaces de romper la soja, para así entendernos, romper las moléculas de daideína y de genisteína y convertirlas en un metabolito altamente reactivo, el ECUOL. Y es ahí el ECUOL el responsable de la prevención de cáncer de mamá en el ambiente asiático. Esto quiere decir que las mujeres occidentales que carecen de esta flora intestinal nunca van a poder beneficiarse de la prevención en el desarrollo de cáncer de mamá porque carecen de esas bacterias intestinales. Además de todo esto, que ya estamos viendo que aunque comas soja no vas a prevenir el desarrollo de cáncer si eres occidental, tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que uno de los principales factores de riesgo del cáncer de mamá son los niveles hormonales, principalmente la desregulación de estrógenos. Los estrógenos activan los receptores de estrógeno de las células cancerosas. Aunque existen muchos tipos de cáncer de mamá, los más comunes son los receptores de estrógeno positivos o los HER2, todos estos que responden a estrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una célula tumoral en la mama se está reproduciendo, depende del estrógeno para vivir, para multiplicarse e incluso para metastatizar. Por eso, la quimioterapia está enfocada principalmente en bloquear la unión del estrógeno al receptor de estrógeno, como por ejemplo el tamoxifeno, o incluso inhibir la síntesis de estrógenos, que son los inhibidores de la aromatasa. Por tanto, estamos viendo que la quimioterapia que funciona en clínica está encaminada a bloquear los estrógenos. Entonces, ¿por qué se recomienda en internet tomar soja para ayudar al cáncer? Se está haciendo el efecto contrario. Se estás metiendo estrógenos a tumores dependientes de estrógenos. Y es muy peligroso. Por otra parte, el uso de derivados de soja en mujeres que tengan antecedentes familiares con cáncer de mama o que tengan cierta predisposición genética a desarrollar cáncer de mama está totalmente desaconsejado. Es decir, prohibido tomar soja en mujeres que tienen cierto riesgo a padecer cáncer de mama, bien porque su madre o su abuela lo hubiesen tenido. Y esto es porque seguramente estos estrógenos activen las rutas de señalización necesarias para que la célula de inicio tumoral se divida y promocione a cáncer. Como conclusión, creo que ha quedado claro que tomar soja no es una buena idea para tratar el cáncer, ya que puede tener el efecto contrario y aparte que es que no sirve para tratar el cáncer. Por otra parte, para prevenir el cáncer se precisa que se tome soja desde prácticamente que eres bebé, como hacen en Asia. Por lo tanto, la ingesta masiva de soja totalmente desaconsejada, siempre en su justa medida. Y sobre todo, desaconsejado totalmente para mujeres que tienen antecedentes familiares de riesgo de cáncer de mama, así como predisposición genética por otros motivos, o mujeres que han pasado la menopausia y que empiezan a tomar soja, totalmente alejadas de la soja. Así que muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para nueva información y déjame en comentarios cualquier duda para ayudarme a hacer vídeos o lo que tú creas necesario que puedo mejorar. Muchísimas gracias y hasta pronto.